Vemos algunos migrantes que se encuentran apostados en el exterior de la iglesia, el Sagrado Corazón de Jesús, en el centro del Paso, en uno de sus distracciones, jugando una cascarita de fútbol. Disculpe, ¿cuál es su nombre, joven? Samuel. Samuel, ¿de dónde son ustedes? De Venezuela. De Venezuela. Aprovechando ahorita para distraerse, jugando fútbol un rato, ¿no? Compartiendo aquí con la amistad. Que se haga más ligera la carga. Pasaba un rato distinto, pues, y divertido. ¿Cuál es la situación de ustedes que se encuentran ahorita en cuanto a migración? ¿Ya los procesaron o todas? ¿Cuánto tiempo hace que se vinieron de Venezuela? Mucho tiempo. Yo tengo seis meses, algunos tienen más, menos. Así que tenemos mucho. ¿Una larga travesía? ¿Y de dinero cuánto han tenido que gastar? Yo, por lo menos, de mi parte, gasté como dos mil. Pero hoy es poquito, porque fui muleando, viendo colis y todas las cosas, pero... ¿Dos mil dólares? Se necesita mucho más. ¿Y qué les han dicho a las autoridades de migración? Sinceramente, no, no, nada, pues. O sea, no, no, no han dicho nada. Difícil la situación aquí viviendo en la calle. Sí, claro. ¿Pero el buen corazón de la gente del Paso? Igual estamos súper agradecidos con la gente de aquí, pues. Pero lo que realmente queremos, en verdad, es trabajar, pues, y estar aquí legal, bien. ¿Usted, cuál era su profesión allá en Venezuela antes de venir? Pues, sinceramente, la profesión en Venezuela no sirve de nada, pues. Porque tú puedes ser odontólogo, pero tienes que trabajar a lo que salga, a bañilería, muchas cosas. ¿Usted es odontólogo? Sí. No, no, digo, pues, la profesión en Venezuela no sirve de ninguna. ¿Pero usted, en lo personal, en qué trabajaba allá? Yo he trabajado muchas cosas. No pude seguir estudiando por la misma situación del país. Muy caros los uniformes y todas las cosas. ¿Y para cruzar de México a Estados Unidos, por dónde? ¿Por Juárez? Por Juárez, sí. Entré en todas las cosas, pues, pidiendo cola y así. ¿Cruzaron por el río? Sí. ¿Pero no los crucesaron al cruzar, sino ustedes...? No, pues, es muy legal. ¿Corrieron? Sí, a la suerte de Dios y de nosotros. ¿Y la situación aquí, la migración pasa, o qué les dicen? No, aquí ya estamos tranquilos ya con migración, pues. Pero no tenemos la libertad que salir a otra calle, ya así nos agarran, pues. Nada más aquí. Aquí estamos seguros. Nada más aquí en esta iglesia, en la escuadra, estamos seguros, se puede decir que sí. ¿Y para dormir, cómo le hacen? Durmamos en las calles, aquí, pues, algunos duermen aquí adentro, las parejas con los niños y todas las cosas. De poder regularizar su situación, ¿a qué parte de Estados Unidos le gustaría viajar? A cual sea. Realmente lo que queremos es trabajar, jefe. Queremos trabajar, no importa el estado, no importa el sitio. Trabajar lo que queremos nosotros. ¿En Venezuela quién se quedó de su familia? Todos. Yo soy el único. ¿Algún mensaje que le quieren para su familia de Venezuela aprovechando ahorita los medios? Ah, pues que le mando un abrazo, un beso y que esté tranquilo que todo va a salir bien. Estamos todos aquí en la mano de Dios.